Estremecedores mensajes entre Giovanni Medina y Ninel Conde. Se le voltea por completo el escenario a Giovanni Medina y este hombre estaría quedando como un padre completamente pésimo. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito. Amigos, la semana pasada Ninel Conde nos confesaría que se iba a ir directamente a los tribunales mexicanos con pruebas sin manos para demandar a Giovanni Medina alegando de que este hombre le había hecho un daño completamente grande no solamente a nivel físico sino que también a nivel psicológico. En el momento Giovanni Medina quiso negar absolutamente todo pero el día de hoy las cosas se le están saliendo de las manos. Se acaban de filtrar a través de la red una serie de videos donde quedaría muy mal parado Giovanni Medina ya que en el primer video que te vamos a mostrar pues lamentablemente se ve como Ninel Conde le estaría hablando a Giovanni Medina mientras que este hombre la ignora por completo. En el segundo video vemos pues la primera actitud completamente fuerte de Giovanni Medina quien está echado en el suelo y comienza a patear fuertemente a la pared y más adelante pues es la gota que rebasó la copa. Se le ve a Giovanni Medina afuera del departamento del bombón completamente tóxico y completamente fuera del control dándole empujones bastante fuertes a la pared. Giovanni Medina dice pues que esto no es lo que nosotros pensamos sino simplemente en aquel momento él había perdido el control por razones totalmente personales pero que en ningún momento le tocó ni un pelo a Ninel Conde. Sin embargo pues también se filtraron una serie de mensajes donde a Giovanni Medina se le ve insultando a Ninel Conde diciéndole perra, diciéndole loca, diciéndole una cantidad de adjetivos completamente despectivos hacia una mujer cosa por lo cual él podría ir preso de 6 a 8 años. De hecho amigos aquí les muestro una de las primeras capturas que logramos pues rescatar de todo este tema. Borra esa de videos estúpida hija de tú o los borro o iré a arremeter en tu contra te arrepentirás toda tu vida te lo juro por Dios que jamás serás feliz, enferma. Aquí pues Ninel Conde también le responde de una manera bastante fuerte y le dice tal vez enferma por dejarme engañar por alguien como tú acostumbrado a arremeter en contra de las mujeres como tu padre quien sufría pues de algunas adicciones hacia el alcohol. Eso es lo que le vas a enseñar a mi hijo a vender dólares completamente falsos como me acabo de enterar. Más adelante pues ellos continúan esta discusión y Ninel Conde le dice Ya no te tengo miedo Giovanni no te tengo miedo se acabó tu teatro ni siquiera reconoces que eres pues de la comunidad LGBT y hasta en eso me engañaste. Ninel Conde estaría asegurando de que a Giovanni Medina le gustan los hombres y pues por esto pues este tipo constantemente va en contra de ella. Más adelante también vimos un mensaje donde Giovanni Medina asegura que la única forma de que Ninel Conde vuelva a tener a su hijo es sobre su cuerpo o sea es decir que él tiene que estar sin vida para que una madre pueda volver a tener contacto con su pequeño. La juez que está llevando este caso pues nos anunció que actualmente estarán evaluando estos mensajes con un perito profesional. Tendrían que ser analizados por peritos especialistas en tecnología. Amigos pues aquí como ustedes lo están escuchando actualmente se estarían evaluando todas las pruebas ya que no únicamente tenemos estos mensajes y estos videos donde evidentemente se le ve a Giovanni Medina con el barro hasta el cuello. También amigos estarían muchísimas fotos circulando en la red donde Ninel Conde se le ve completamente inflamada pues esto presuntamente por algunos fuertes encontronazos que ella tuvo con Giovanni Medina. Evidentemente Giovanni Medina es un hombre tiene mucho más fuerza que esta mujer y pues ella fue la que quedó en condiciones completamente precarias. Hasta aquí llegamos el día de hoy y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.